¿Qué onda gente? Espero que estén súper bien, ya que el día de hoy es un día bastante especial, ya que es el 25 aniversario de Crash, claro que sí, está viejito como yo, así que vamos a hacer algo muy muy interesante, por mi canal secundario Claudio FZ vamos a hacer un directito esperando, porque a las 5 de la tarde se va a dar el evento de Playstation, la Playstation Showcase, donde pueden presentar algo grande grande, ya que hoy es el aniversario de Crashito, así que estén súper atentos, pero antes vamos a estar jugando juegos de Crashito, vamos a estar jugando con ustedes, así que estén súper atentos, vamos a pasarla bien, y aparte, 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 también voy a hacer una publicación ahí por Instagram, donde ustedes me pueden dejar sus preguntas y yo se las voy a estar respondiendo, obviamente sobre Crash Bandicoot, no me van a preguntar cualquier otra cosita, hoy es el día de Crash Bandicoot, así que nada gente, revienden ese botoncito de like, pongan acá abajo hashtag Bumpadai, ¿por qué? Porque la cuenta oficial de Crash Bandicoot está poniendo Bumpadai y bueno, por eso nada más, estoy súper emocionado, así que chicos les dejo por acá el directito, que seguramente ya estoy en directo cuando están viendo esto, así que vayan a entrar, vayan, vayan a saludar loco, porque se viene lo mejor de lo mejor, y ahora sí, me voy despidiendo, chau chau.